Muy bienvenidos a todos, bienvenidos a todos a La Mano Tecno Soy Gonzalo Larcón y hoy estoy chocho ¿Por qué? Porque se viene una review barra comparativa de estos auriculares espectaculares Cortesía de nuestros amigos de Imanco Que se hacen presente nuevamente en La Mano Tecno Uff, me cansé Y en este video les voy a mostrar por qué este se convirtió en mi auricular personal Y por qué este podría sustituirlo Empecemos Excelente, bueno, cabe destacar que el sorteo va a ser solo para Argentina por ahora Pero se va a venir un sorteo más grosso cuando me llegue la placa de los 100k Que ya la pedí, así que bueno, tengo que agradecerles a ustedes porque esos 100k corresponde Y esa placa es gracias a ustedes Así que bueno, arranquemos con el análisis Acá tenemos los dos auriculares, el GT1 y el GT2 En sus respectivas cajitas Lo primero que notamos como diferencia es la caja, obviamente Esta es una caja cerrada, sellada No sellada, imantada Como pueden ver, yo lo abro, cierro, es imantado Y esta que está acá está totalmente abierta Cuando sacamos el auricular, el GT2 Por ahí, lo que noté que cuesta un poquito sacarlo Tenemos que meter como el dedo por acá Hacer así ese trabajo Pero la verdad que estuve probando y el auricular no se cae Digamos, o sea que si tienen miedo de que se termine cayendo Porque está abierta No tengan problema porque no les va a pasar nada Después, por otro lado Este está totalmente cerrado Para sacarlo así Así, totalmente imantado también los auriculares La otra diferencia que encontré entre uno y otro Es, obviamente, se puede ver también a simple vista Que este, el GT2 Tiene un botón físico En cambio, el GT1 tiene botón táctil Así que después les cuento que me parece una ventaja Que me parece una desventaja Pero por ahora les voy contando las diferencias Otra diferencia importante a la hora de hacer un unboxing Es que estos, los GT1 Tienen adentro En su caja Un cablecito micro USB Aparte el manualcito Y las distintas gomitas para ir intercambiando Para mayor comodidad Tiene el cablecito micro USB Porque como pueden ver Tiene entrada micro USB para carga A diferencia de los GT2 Que, si bien el sistema está bueno Porque no tenemos que transportar ningún otro cable Me da que pensar que tenga un cablecito acá Si se te rompe esto, ¿qué haces? Esa es la pregunta Si se te rompe este cablecito ¿Qué terminás haciendo? Pero bueno Puede ser una ventaja que no necesites otro cable Pero, y que lo lleve siempre acá Pero, a tener mucho cuidado con esto Porque se te puede llegar a romper de alguna forma Y después, bueno No sé cómo lo vas a cargar después Así que bueno Y no veo ningún otro tipo de carga Por lo menos no lo noté Si ustedes saben algo Déjenmelo en los comentarios Pero bueno Eso lo vi como Una ventaja Y una desventaja A tener en cuenta eso Luego En cantidad de horas Casi lo mismo Entre 3 y 5 horas Incluso los GT1 Que yo se los mostré En las historias Este auricular Yo lo estuve usando Aproximadamente 6 horas Con un sonido O sea, mientras trabajaba Lo utilicé con un sonido mínimo Pero aproximadamente 6 horas Por lo cual Es muchísimo Muchísima duración Para unos auriculares De este tamaño Inalámbrico Bluetooth Así que Por ese lado Los dos están bastante Similares Así que no hay mucho más Para decir Con respecto al tema De la carga Obviamente Se recargan En su cajita Para transportar Que hace las veces De power bank De cargador portátil Así que Siempre me parece Un sistema muy práctico Más o menos Son 4 cargas Es decir Que si el auricular Nos duraría De carga completa Unas 4 horas Tendríamos Para utilizarlo Aproximadamente Con las 4 cargas Unas 16 horas Que es Una bocha Es muchísimo Es Para una persona Que hace ejercicio Calculenle Que van a tener Para un par de semanas De ejercicio Calculando que tenés Una hora de ejercicio Por día Dos semanas De auriculares Sin cargarlo Lo cual Me parece Una bocha Es mucho Mucho Y por lo cual Me parece Muy recomendable Sobre todo Que estamos hablando De un auricular Barato Un auricular Muy barato Como nos tiene Acostumbrado Lo que es la línea Xiaomi Si bien No son Xiaomi Pertenece A la misma Ecosistema Y se basan En el principio De precio Barra cálida Así que Los dos Por ese lado Van recontra bien El tema Para la carga De la batería Tema sonido Excelente Alguna diferencia Entre los dos Yo No lo noté En las especificaciones He visto Análisis Y todo Hablan de que Es mucho mejor Este Pero es para el oído Muy fino Vas a notar Por ahí capaz Cuando subís mucho El volumen Capaz que Sentís en los GT2 Un poco Más De calidad Pero No hace La gran Diferencia Tampoco A ver Yo no sentí Que sea Mucha La diferencia Entre uno Y otro En calidad De sonido Pero si tenés Un oído Muy trabajado Muy experimentado Por ahí Lo vas a sentir Si Es un poquito Un pelín Pelín mejor Pero No sé Si lo tomaría Como una diferencia La verdad Como una cosita más Para emparejar Es muy sencillo Simplemente En los dos casos Vamos a sacar De la caja Vamos a sacar Este el GT2 Sacamos de la caja Se van a prender Las luces Se emparejan Totalmente Solos Y luego De emparejarse Lo buscamos En el celular Y nos va a aparecer El Halo GT1 O el Halo GT2 Tan simple como eso Luego cuando colocamos En la caja La caja cargadora Detecta automáticamente De que tiene O no tiene Carga Y empieza a cargar Se prende Esta luz Testigo Roja Y una vez Que se apaga Significa que está Cargado al 100% Como pueden ver A este le está Faltando carga Por eso está Cargando En este momento Bueno Ahí hicimos un repasito De todas las características Las características principales A la hora de elegir Y con cual me quedaría yo Yo hace Más o menos Dos meses Estoy usando los GT2 Perdón Los GT1 Como mis auriculares Personales Que de chocho La única diferencia Que encontré Son las que les conté El tema de que sea táctil Por ahí A veces A veces Cuando uno coloca Puede poner pausa La música Puede pasar Es un problema No lo sé Porque ponés de nuevo Cliqueás de nuevo Y se pone play Otra cosa Con estos auriculares GT1 Podemos hacer Poner play Poner stop Atender las llamadas Llamar al asistente Virtual que tengamos Por ejemplo Google Home O lo que sea A través del panel táctil Del botón táctil Podemos subir Y bajar el volumen Moviéndonos Para un lado O para el otro Y en este caso Lo único que no podemos hacer En el GT2 Que tiene un botón físico Es bajar Y subir el volumen Pero el resto Podemos hacer todo ¿Cómo se hace esto? Nos colocamos el auricular Que vamos a poder ver En los dos casos Si es izquierda Y derecha Porque en uno Nos dice la R Y en el otro La L De left Left o right O sea derecha Este caso Derecho Nos ponemos Tocamos un click Le damos play O stop Doble click Lo que hacemos Es cambiar de tema Y si hacemos tres click Lo que vamos a hacer Es llamar al asistente de voz O sea que tenemos Todas las funciones Sabiendo combinar La cantidad de veces Que hacemos click Con el botón Bueno Desventaja de esto Es que Por ahí Cuando presionamos Como que Hundimos un poquito ¿Es una ventaja? No lo sé Simplemente lo menciono Pero La ventaja Que es un botón físico Y ahí No hay forma De que Lo toques por error En cambio En el táctil Por ahí Es un poco más sensible Y puede pasar eso De que cuando Nos pongamos Como que Detecte eso Otra cosa Una de las diferencias Que dije El tema De la Carga Que venga El cablecito Integrado Me da que pensar Me da que pensar Por lo menos Creo que es de buena calidad Se lo nota De buena calidad El cable Y todo Pero Me da que dudar También Otra cosa Que es muy corto Por lo cual Si tenemos un cargador De 5 volts Y lo queríamos poner así Dejar Colgado Por ahí Que quede colgado No sé También Si está tan bueno O no En cambio Con el otro cablecito O podemos utilizar Cualquier cable micro USB Que todo el mundo Tiene en las casas Los cables micro USB Bueno Creo que ese problema Sería No sería un problema Realmente Porque podemos usar Cualquier cable Y podemos poner uno Más largo Y bueno Y también Si se te rompe Le pones otro cable En ese caso Creo que gana El GT1 Y Bueno Después En tema de sonido El GT2 Así que bueno Para redondear Personalmente Me gustó Del GT2 Me gustó Que tenga botón físico A mí Personalmente Me gustó Que tenga botón físico Sé que el botón físico Es lo más confiable Y No vas a tener problema De que se te corte un tema Por tocarte el pelo O moverte O sacarte El auricular O lo que sea Por otro lado El tema de carga No me gustó Pero Bueno Eso Hay que ser cuidadoso Simplemente Nada más Y Tener en cuenta eso De En ese caso Gana el GT1 En tema de sonido Simplemente por especificaciones El GT2 Pero están Bastante patados O sea Por un pelín nomás El GT2 O sea que No sé si lo pondría Sobre la mesa Y el tema De duración De la batería Que es muy importante A la hora de elegir Sobre todo Este tipo de auriculares Están iguales Están empatadísimos Así que cualquiera De los dos Ahí verán a ustedes Si les gusta más El botón táctil Si les gusta más El que la carga Tenga el micro USB Y no tengas Ese problema A futuro Y nada más Que eso Porque esas son las diferencias Así que Los dos me parecen Tremendos Auriculares Tremendos Auriculares Por el precio La verdad que Creo que no tienen Casi competencia Vamos a seguir Haciendo Al canal Auriculares Así Le compiten Seriamente A los AirDots Pero No solamente Que le compiten Sino creo Que cualquiera De estos dos Le gana A los Xiaomi AirDots Así que Bueno Ya dicho Esto Que Los Xiaomi AirDots Están super impuestos En el mercado Creo Que Pueden sacar Conclusiones De que estoy Hablando De un muy Muy Buen Producto Así que Bueno A tener en cuenta A la hora de elegir Obviamente Están Super invitados Al sorteo A sumarse Al Instagram Del canal A sumarse Al Instagram De Imaco Que es el que Nos ofrece No solamente Que nos ofrece Estos productos Y que nos manda Estos productos Para que testemos Para ustedes Para que sepan Que elegir Sino que También Nos ofrece Un tremendo Descuento Para comprar En su tienda Virtual Un 10% Descuento Utilizando El código De la mano Tecno Así que Espectacular Muchas gracias A la gente De Imaco Y bueno Hasta acá Llegamos Con este video Me gustaría saber Abajo Que me dejes En los comentarios Cual de los dos Te pareció mejor Cual elegirías Bueno Nada Hasta el próximo video Nos vamos a encontrar En Instagram Les mando Un gran abrazo Soy Gonzalo Alarcón Esto en la mano Tecno Chau Y te dejo Por acá Para que te suscribas Y por acá Te dejo Otro video Para que vayas A verlo Que seguramente Te va a gustar Ahora si Chau 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 Chau